Y ahora, tenemos que ir a sentarnos en la mesa de la oración de Dios y vamos a pedirle el perdón por nuestro espíritu. Por eso decimos y confieso, ante Dios y con los poderosos, y ante los estrellas de ser padres, que llegan a la lucha de pensamiento, palabra, foca y audición, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso leo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, y de ser amores, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, déjame ser y no agradecer. Nosotros tomate nuestros pecados y llegue a la vida eterna. Amén. Tú que ofreciste el perdón, amén, lo arrepentido. Señor, te empieva de vosotros. Señor, te empieva de vosotros. Tú que prometiste el paraíso, andó en la ropa. Cristo, te empieva de vosotros. Cristo, te empieva de vosotros. Tú que perdónas a un hombre que confía en tu misericordia. Señor, te empieva de vosotros, Señor, te empieva de vosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú eres el poder, que brindas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a nuestro Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado, y en la tierra pasados por el amado. Dios en cuanto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Amén. 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 El espíritu entre mí hizo que me pusiera el pie y una que oí una voz que decía, Hijo de hombre, yo te envía los piraglitas a un pueblo rebelde que se ha sentado contra mí. Ellos y sus padres me han presionado hasta el día de hoy. También sus hijos son torturados y obstinados. A ellos me pido para que les comuniquen mis palabras. Y ellos, que escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en uno de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que hablas en lo alto, fijos los ojos tengo. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora, tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se acabe de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos en orantos de injurias, sacudados estamos en especios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol de San Pablo a los corintios. Hermanos, para que no me llene de subebia por la suprimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una exigencia en la barra y en la carne. Un enviado de Satanás, que me apuretera para apoyarme. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha resumido. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena manera prefiero lo llame de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El amigo que lo escuchaba, se preguntaba a corazón, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para ser heredarios? ¿No es este hombre tantas cosas? José, Judas y Simón, no vienen aquí entre nosotros sus hermanas, y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos son un granado, no crean menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer aquí ningún pilar, solo probando los entrenos y poniéndoles en las manos. Estaba extrañado por la incredulidad de la fe, pero se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Cuando lo libre es palabra, le dice, Gloria a ti, Señor Jesús. Siete segundos. En las lecturas de Cristo, la liturgia nos invita para que veamos y meditemos un poquito sobre la cualidad de propiedad del ser bautizado. Por el bautismo se nos infunden las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero también se nos dan estas tres cualidades características también propias de lo que es el ser cristiano, que es el sacerdote, profeta y rey. Entonces, cada uno de nosotros desde el momento del bautismo somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes. No voy a tocar solamente un aspecto de ser profeta, que es la liturgia que nos invita a ver la vida. Estamos viendo ahí, profetas que quieren, nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue rechazado. Entonces, esa es una de las características, el ser profeta. Profeta significa, darte en cuenta, ser que anuncia y denuncia. Anuncia la buena prueba. Anuncia, pues ciertamente algunas situaciones y que, pues muchas veces, esa denuncia, pues va en el sentido del Antiguo Testamento, va de todos aquellos que están haciendo mal el pueblo de Israel, que tiene que volverse a sus obrígenes, a creer Dios, a la fe del pueblo de Israel, etc. Entonces, el profeta es aquel que anuncia y denuncia. Y, pues ciertamente el último de los profetas es Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es el profeta por primacía, que es autoridad, la que escuchamos en el Evangelio el día de hoy y que nos anuncia, pues sí, la buena prueba, la salvación, lo que es el rostro de un hermano de Dios que es Padre y que ha vivido, pues para salvarnos. Pero, una de las características propias del ser profeta es la incomodidad que, pues surge y que interpelan con las personas y por ello, entonces, empieza un rechazo. Entonces, aquellas personas que se les aplaude, aquellas personas que sí, ya están todos diciéndoles que sí y todo lo demás, pues, digamos, esos son los otros profetas. Aquel profeta que es un verdadero profeta y que después se tiene que comprobar su autenticidad. Entonces, son aquellas personas que incomodan. Lo que dicen, lo que hacen es incomodo. Y, bueno, nuestro Señor Jesucristo entonces va allá a la saragoga y entonces comienza. No es este el hijo de un carpintero. No están sus hermanos, sus hermanos, sus hermanos. Y ahí es donde algunos se dicen que tuvo hermanos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente, sus parientes no había, no hay esta palabra para hablar de los primos, en lo que es el arameo, en lo que es el hebreo. Por eso se le llama a sus hermanos, que es su pariente, la de los hermanos. Pero es nuestro Señor Jesucristo no fue bien recibido entre los suyos. Y ahí está la mamá, sobre todo, y la abuelita, las incomprensiones y que se vive en iglesia en general muchas veces por Rafael. Y de cómo las mamás estrenan los suyos, porque el marido, porque los hijos, y que no vienen a misa, y que no se quieren confesar, y que no están bien casados, y que no quieren bautizar a los hijos. Y ahí está la piedrita en el zapato. Pero, pues muchas veces lo que digo, pues ya no se venga. Invítenlo si quiere venir, que venga. Si no, que se quede. Entonces, no hay, ya no tiene que ver esa imposición, es una invitación. Y donde sí, ciertamente a los niños se les tiene que informar, se les tiene que traer, se les tiene que jugar. Pero llega un momento que, pues solamente es la vivencia de la fe, y donde ese anuncio, pues muchas veces a tiempo y a tiempo, pues, trae como consecuencia esta hipodidad, sobre todo en la casa. Y donde, pues no somos profetas, en la casa, con nuestros seres queridos. ¿Y qué es lo que dicen? Entonces, es un inicio que acaba de dormir en misa. ¿Y para qué va a ser misa? Y todo lo demás. Que ustedes ya saben y reconocen. Bueno. Entonces, ante esa situación, pues nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir esta realidad de ser profetas, con el bautismo que hemos recibido, y de una manera sencilla. Y ahí está. ¿Por qué no creyeron en nuestro Señor Jesucristo? Y ahí está. Como es mi pariente, como es, no conozco, entonces me va a dar un huesito. Y no. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer ese poder, o su poder, la que está alimentación es el amor. Su poder es el gran amor. Y, pues, nuestro Señor Jesucristo no vino a traernos los remedios, ni para las enfermedades, ni para el ambiente económico. Imagínense, si Dios y la misma iglesia vamos a darles de comer a todos, todos los días. ¡Uf! Así estaría. Les voy a dar su bonito. Cada vez que vengan todos los amigos, les voy a dar su mil besitos. ¡Uf! Así estaría. Pero no. No es esa realidad. Entonces, el profeta es aquel que de la manera sencilla, pobre, humilde, y por medio de gestos, pues, muchas veces desatrasumidos, es aquel que enuncia una buena hueva. Y la verdad es que, pues, a nuestro Señor, que podamos tener esa apertura de nuestra mente en su corazón, y que sigamos, pues, ese pequeño testimonio, ¿en dónde? Precisamente ahí, en nuestras familias, en una casa. Y donde, más allá de esa imposición, de vivir de una manera sencilla, y humilde nuestra vida de fe. Que el Señor nos dé esa gracia, que nos dé esa sabiduría, para que podamos nosotros vivir de una manera coherente nuestra vida de fe. Bueno, pues, sí, sí, sí. Vamos a pedirle, pues, a nuestro Señor, que aumente nuestra vida de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? ¿En la nombre del cielo y en la tierra? Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el valor de los pecados y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es la fe en la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Que salvamos lejos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos en el universo, y donde todos un alma de confianza, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que damos con la santidad de Dios, para que sea fiel a la corta de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, lo que hemos hecho. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz y el mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y afijinos, que sufren, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, en cuanto se forma nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firma voluntaria de ser siempre de sus mandamientos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pregamos un momento de silencio y presentemos en nuestras peticiones y nuestras necesidades a nuestro Padre Jesús. Por todos los que están en nuestro corazón, lo que hemos hecho. Te lo pedimos, Señor. Amén. 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 El Señor es una de las que se mandan a hacer su sacrificio para el Señor y su nombre, para el Nuestro, y en toda la Santa Iglesia. Amén. El Señor es una de las que se mandan a hacer su sacrificio para el Nuestro, y en toda la Santa Iglesia, 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 y en toda la Santa Iglesia. No permitamos las pruebas europeanas de como, sino que posejo ya en frente a la prima futura, porque al poseer las vivicias del Espíritu, y por el cual resucitarse a Jesús entre los muertos, esperamos en toda la eternamente del misterio más cual, por eso, te alabamos con todos los ángeles, y 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 todos los ángeles. Santo, 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 Señor del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 Santa en la santura, el grito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo Señor Dios mío, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor ritual. Únimos en el pecado de su paz y no voluntariamente aceptada como paz. Dándote gracias a un nuevo partido de los divasos discípulos de cielo. Todo bendito, mando a todos de él, porque esto es de un cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor 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 mío. Amén. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Señor Dios, hay una de gente que es en mi casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y son clases mensuales, semanas, perdón. Y vamos a comenzar, si no me acuerdo, en agosto, parece que es el 8 de agosto, comenzamos. Y en esa fecha la reunión va a ser aquí en la parroquia de la Sagrada Familia y ahí entonces estará proporcionado todo aquello que se da, se brindan con este excelente programa de formación para la hijos. Entonces es importante que menores de 100 años puedan tomar. Si usted tiene más de 100 años ya no, ya está a la altura de sí, pero si tiene menos de 100 añitos, entonces todavía puede formarse y aprender lo que es la verdadera doctrina. Y se comenzará con una formación bíblica, entonces para que lo tenga presente. Y también pienso que de mañana a la noche se va a comenzar a cubrir el color de la mañana aquí en el dispensado. Se va a tener un médico que viene por la mañana para atender a aquellos enfermitos. Entonces va a estar por la mañana de 9 a 2 o a 1, así no, no recuerdo. Y la doctora se llama, pues sería, pues, un servicio de las 5 a las 8. Entonces ya les haré el próximo domingo más información. Y bueno, pues, que el Señor les tenga con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios, todo el poder de su Padre y Espíritu Santo, decirles a ustedes, que todas esas unidades sientan para nuestra paración. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. Esa vez en la Virgen del Carmen, dirámos también su intercesión. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Martes 16, tenemos también consagración a la Virgen del Carmen. ¿Verdad? Para las 7 de las 8 tendremos esta ceremonia, esta Santa Iglesia, la de los Santos Humanos. Pues nos uniremos a esta consagración que va a realizar la Virgen del Carmen, la Virgen Santísima. Y en esta vocación que es bellísima, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen. Entonces, para que no tengamos nuestra vida. Con la alegría de haber participado en la Iglesia, podemos ir más. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!